Dime tú el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento A veces el viento sopla el cielo Y el camino aunque andamos se hace lento Necesito sentir que estás conmigo Necesito tu mano aquí en mi pecho Que se oprime por cargas día a día Necesito desahogar mis sentimientos He sido como un roble en verano He visto entrar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños He caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, te confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Necesito llorar Necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Estoy contigo El mundo a veces se presenta blanco y negro Hay cadenas que por más esfuerzos nos rompemos Dame un trozo de esperanza Que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el temor Pa' guardarle mi alma He sido como un roble en verano He visto entrar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños He caído, me he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo, te confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche Sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Yo necesito llorar Necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Abre el banque Abre el banque Abre el banque Dame todo el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento Dame un trozo de esperanza Dame un trozo de esperanza Que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el temor Pa' guardarla en mi alma Dame todo el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento